Si bien el panorama económico de Misiones no es ajeno a lo que sucede en el resto del país, los municipios del interior de la provincia ya se ponen en busca de alternativas para lograr cumplir con sus obligaciones mensuales y mantener los servicios que ya se les brinda a cada uno de los habitantes, ante un escenario poco alentador debido a las medidas arbitrarias tomadas desde el gobierno nacional que impactan de lleno en la economía del pueblo misionero. Es preocupante porque hay una gran incertidumbre para mes a mes en la situación que se dan las cosas y que nosotros de alguna manera no podemos programar nada y vivimos al día al día y eso genera una incomodidad en todos los sectores del municipio porque la verdad que hay áreas que nosotros no podemos dejar de atender y seguir prestando el servicio adecuado que un municipio lo tiene que hacer para su comunidad. Hace pocas horas el propio gobernador de la provincia, Hugo Pasalacua, hizo referencia a la postura que tomó el gobierno nacional luego de las PASO e indicó que esto de los impuestos para nosotros, para la provincia, es dramático. Cuando hablamos de provincia estamos hablando de personas de carne y hueso y el recorte va a ser astronómico, relató Pasalacua. Nos quitan 4.000 millones y es un recorte enorme. Nos vemos con tomas de medidas desde el ámbito centralizado, que es el gobierno nacional, primero con el corte del Fondo Solidario de la Soja y vemos ahora que se toman nuevamente otras medidas que impactan nuevamente negativamente en lo que tiene que ver en los recursos que son necesarios, que son importantes en el momento de recibir los municipios, la provincia, son los lugares en donde los argentinos que viven en la provincia y en nuestros municipios se sienten dañados en sus propios derechos y en su propio beneficio, o sea que en esto el federalismo cada vez se está recortando más. A mediados de la semana pasada, gobernadores y ministros de Hacienda de varias provincias se reunieron en Buenos Aires para evaluar el impacto que tendrán las arcas provinciales, la medida aplicada de manera unilateral por la nación. Los mandatarios se concentraron en el Consejo Federal de Inversiones y los titulares de las carteras económicas en la Comisión Federal de Impuestos. Todos los jefes comunales estamos muy preocupados por la situación, por estas medidas inconsultadas por parte del presidente de la nación que golpea a la provincia y a los municipios especialmente. Nosotros en este transcurso del año siempre cae la recaudación, la masa coparticipable disminuye en este sentido y la verdad que nos perjudica y nos hace un agujero económico, que perjudica al pueblo misionero, a los campograndenses y bueno, seguramente en persistir esta medida nos obliga justamente a parar muchas cuestiones que son de servicio por sobre todas las cosas que va a afectar a las comunas. Ante este panorama de mucha incertidumbre en el plano económico político nacional, la provincia de Misiones se mantiene firme en su postura de hacer respetar el concepto de misionerismo y llevar tranquilidad al pueblo misionero, quien ha sabido demostrar que ante adversidades hay que continuar en el camino de la paz social. Es así que los jefes comunales del interior de Misiones, ante este contexto, buscan alternativas necesarias para brindar contención a cada uno de sus habitantes y garantizar las prestaciones necesarias que signifiquen un alivio más para el pueblo misionero.